De Rubén Darío a Nathke Y dijo la paloma, yo soy feliz, bajo el inmenso cielo, en el árbol en flor, junto a la poma llena de miel, junto al retoño suave y húmedo por las gotas de rocío, tengo mi hogar. Y vuelo con mis anhelos de ave, del amado árbol mío hasta el bosque lejano, cuando al himno jocundo del despertar de oriente, sale el alba desnuda y muestra al mundo el pudor de la luz sobre su frente. Está el alerce en que formé mi nido y tengo allí, bajo el follaje fresco, un polluelo sin par recién nacido. Soy la promesa alada, el juramento vivo, soy quien lleva el recuerdo de la amada para el enamorado pensativo. Yo soy la mensajera de los tristes y ardientes soñadores, que va a revolotear diciendo amores, junto a una perfumada cabellera. Soy el lirio del viento, bajo el azul del hondo firmamento muestro, de mi tesoro bello y rico, las preseas y ganas. El arrullo en el pico, la caricia en las alas. Yo despierto a los pájaros paroleros y entonan sus melódicos cantares. Me poso en los floridos limoneros y derramo una lluvia de azares. Yo soy toda inocente, toda pura. Yo me esponjo en las ansias del deseo y me estremezco en la íntima ternura de un roce, de un rumor, de un aleteo. Oh, inmenso azul, yo te amo, porque aflora das la lluvia y el sol siempre encendido. Porque, siendo el palacio de la aurora, también eres el techo de mi nido. Oh, inmenso azul, yo adoro tus celajes risueños y esa niebla sutil de polvo de oro donde van los perfumes y los sueños. Amo los velos tenues vagarosos de las flotantes brumas, donde tiendo a los aires cariñosos el sedeño abanico de mis plumas. Soy feliz porque es mía la floresta donde el misterio de los nidos se halla. Porque el alba es mi fiesta y el amor mi ejercicio y mi batalla. Feliz porque, de dulces ansias llena, calentar mis polluelos es mi orgullo. Porque en las selvas vírgenes resuena la música celeste de mi arrullo. Porque no hay una rosa que no me ame, ni pájaro gentil que no me escuche, ni garrido cantor que no me llame. Sí, dijo entonces un gavilán infame y con furor se la metió en el buche. Entonces el buen Dios, allá en su trono, mientras Satán, para distraer su encono, aplaudía a aquel pájaro zahareño, se puso a meditar. Arrugó el ceño y pensó, al recordar sus vastos planes y recorrer sus puntos y sus comas, que cuando creó palomas, no debía haber creado gavilanes. No debía haber creado Gris. Quase, quase, quase. Quase, quase. Dicho, quase. 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 laat me seller, que se puede corregirnos. Quase. 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 Quase.